¿Qué es lo que está sucediendo en el CONACYT? ¿Qué es lo que está sucediendo en el CONACYT para seguir sus estudios en el extranjero como muchos están padeciendo actualmente? Sí, qué bueno que preguntas esto, Selene. Y me da oportunidad de aclarar porque está en las redes sociales. Primero, yo estoy muy orgullosa de mi hija. Ella por méritos propios consiguió un doctorado en la Universidad de California y como decenas de miles de personas una beca de CONACYT para poder estudiar su doctorado. Ella terminó ya el doctorado y de igual manera como yo hice mi doctorado, que tuve una beca de la UNAM en su momento, pues ella tuvo acceso a una beca, igual que decenas de miles de personas que han podido hacer esto. Nosotros ni utilizamos, nunca lo hemos hecho. Yo me formo para sacar mi pasaporte o me formo para sacar mi licencia. Nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de estos trámites. Particularmente ella tiene su beca desde 2016, que esto es importante que lo supieran. Terminó ya su doctorado. Me siento muy, muy orgullosa de ella y eso es importante que se conozca. No creo que estos ataques familiares ni ayuden a un ambiente sano y también no creo que sean buenos de ninguna manera. Entonces, siento muy orgullosa de ella. Es una mujer que sacó su doctorado, igual que muchas otras mujeres, y que salió adelante por méritos propios. Y eso es fundamental. Y por otro lado, decir también que, como lo he dicho en muchas ocasiones, si apoyamos la educación pública y damos becas a los estudiantes, ahora inclusive desde preescolar hasta secundaria, es precisamente por eso. Porque si yo tuve la oportunidad de tener una beca, o mi hija tuvo la oportunidad de tener una beca, o muchos jóvenes tienen la oportunidad de tener una beca para poder estudiar, nosotros lo que queremos es devolverle al pueblo de México lo que nos dio, porque finalmente son recursos públicos. Y por eso, como jefa de gobierno, estoy apoyando la educación pública, tanto becas de niños y niñas, desde preescolar hasta secundaria, como cinco preparatorias más. Tuvimos la oportunidad de inaugurar una nueva prepa, como nuevas universidades públicas, que le den la oportunidad a jóvenes que no tenían la oportunidad de estudiar, de tener esta posibilidad. ¿Usted señala que ya han atacado? ¿A qué se refiere con esto, doctora? En las redes, pero no quisiera yo abundar más en eso. No considero que no tiene ningún caso y además condeno que cualquier persona que sea pública utilice en esto con las familias. Pero en particular, con relación a mi hija, repito, me siento muy orgullosa. Es una joven que pudo acceder al doctorado y tuvo una beca de Conacyt desde 2016, ahí cuando me espiaba Peña Nieto con Pegasus, ahí más o menos por esa época. O sea que no hay ninguna influencia, ni mucho menos. Al contrario, es... Y ojalá muchos jóvenes tengan la oportunidad de poder salir al extranjero o estudiar universidad, posgrado. Ese es nuestro anhelo. La igualdad y el derecho a la educación. Ok. Y este aumento que tuvo en los últimos... Bueno, de 2019 a 2020, ¿ha sido por las mismas reglas del CONACYT? ¿O a qué se debió? Ese es uno de los señalamientos que han hecho. De que aumentó el monto que recibe de la beca, casi se duplicó de 2019 al 2020. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Los estudiantes que estudian en el extranjero tienen la posibilidad de dar clases también en sus universidades. Pero no hay ahí... O sea, reciben la beca normal del CONACYT. Como cualquier otra persona que estudia en el extranjero. Ah, perfecto. Es que es la cifra que está en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por eso le preguntaba si hay algún motivo. Sí, pero no hay... A algún motivo. No acostumbramos, no somos así. Nosotros no usamos ningún tipo de influencia. Repito, personalmente me formo en la fila para poder sacar mi INE o... Bueno, ahora ya es digital la licencia. Lo sabe mucha gente que me ha visto. Para sacar dinero del banco me formo en el cajero. Siempre lo he dicho y lo saben mis colaboradores. Nosotros, al estar en un encargo público, lo que buscamos siempre es actuar como ciudadanos. Son derechos a los que tienen acceso las personas. Lo tuvo mi hija con sus méritos propios. Igual que yo lo obtuve en su momento, en el año de 1991, para poder estudiar en el extranjero. Y le devolvemos a nuestro país lo que nuestro país y nuestro pueblo nos dio. Bueno, ya escucharon a Lady Repsamen tratando de justificar esto que a todas luces apesta a corrupción, a tráfico de influencias. Miren, esta es la publicación original que dio cuenta de lo que estaba pasando. Esta persona de quien ya hemos compartido aquí muchas investigaciones que saca de los datos por medio del Instituto de Transparencia. Registra que el Conacyt, que encabeza Marielena Álvarez Buya, otorgó entre 2019 y 2020 a Mariana Imás Sheinbaum, hija de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, un monto total de $1.012.436 pesos por concepto de subsidios para capacitación y becas. Y esto ya no checa con lo que defiende Claudia Sheinbaum. Ella dice que la beca se la dieron en 2016. Pero aquí hay algo muy interesante. Yo no niego que le hayan dado una beca de estudiante que se fue a estudiar a la Universidad de Berkeley. Y dijo, está bien, una beca que andará, si alguien tiene en este momento el dato exacto, me dice, pero yo creo que como en unos $1.200 dólares más o menos lo que les dan de beca en el Conacyt. Depende, ¿no? Y yo no niego que con esa beca en 2016 haya concluido sus estudios. Entonces, ya me pondría yo bastante quisquilloso si les dijera que las becas que otorga Conacyt son precisamente para la gente que no tiene recursos, o cuando menos así tendrían que ser. Pero es que resulta que de lo que menos carece Claudia Sheinbaum es de dinero. Y eso creo que todos lo sabemos. Y si no el padre de la muchacha, Alejandro Imás, pues todos sabemos que incluso hasta acusado de corrupción. Y lo vimos aparecer en videos recibiendo fajos de billetes. O sea, de que tienen dinero para poder pagarle la universidad en el extranjero a la hija, por supuesto que tienen. Pero dejando eso de lado, ella dice que obtiene una beca en 2016 durante el gobierno de Peña Nieto. Perfecto. Pero es que lo que se le está señalando no es eso. Lo que se le está señalando es que ella recibió, y aquí está el documento del INAI, o sea, es un documento oficial. Ella recibió del 1 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, y aquí viene abajo el monto, 820.684 pesos. El concepto es que recibe recursos públicos para subsidios para capacitación y becas. Ya, 800 mil pesos. Y luego hay otro documento que muestra que del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de diciembre de 2020, la misma hija de Claudia Sheinbaum recibe por el mismo monto subsidios por capacitación y becas, por un total de 191 mil 752 pesos, que sumados, pues dan el millón de pesos. Así es que, que no se haga tonta Claudia Sheinbaum, porque se está hablando de dos temas diferentes. Seguramente a la chava esta le dieron su beca y se fue a estudiar a Estados Unidos. Perfecto, pero esto es después. De 2016 al año 2019-2020, ella ya, creo que por obligación, porque tampoco puede estar tanto tiempo haciendo el doctorado en otro país, tuvo que haber terminado su doctorado. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale este nuevo proyecto? No está mal que se utilice el dinero para apoyar a estudiantes, pero estudiantes que tienen la posibilidad de pagarse eso y más, me parece absurdo. Ya en 2019 y 2020, Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, que no venga con cuentos, esto si hubiese ocurrido durante el sexenio de alguno de los otros sátrapas que gobernaron antes, algún hijo, alguna hija, lo que sea, pues habría provocado un escándalo. Pero como se trata de la doña de Morena, entonces ya como que no les gusta la idea y entonces ya todo está bien. Lo dice enojada y luego hace alusión a algo muy curioso. Es como cuando dice, nosotros queremos regresarle al pueblo, algo así, ¿no? Queremos regresarle al pueblo, por aquí lo escribió, pues lo que hemos recibido de él. A ver, regresarle al pueblo lo que hemos recibido de él, pues es dinero del erario. Entonces, el dinero de las becas no es de Claudia Sheinbaum, no es de Marielena Álvarez Buya, es del pueblo. Es como si se sintieran dueños del presupuesto. Esto es una barbaridad, esto es corrupción, esto es tráfico de influencias. Háganle como quieran, pero a eso apesta. Miren, tan solo escribía yo un tuit hace un rato y por ahí cayó una persona a decirme. Decía yo, a ver, ¿cómo estarán ahorita mis amigos a los que viven con el temor de que cada mes les llegue en verdad la beca de Conacyt, porque luego se la retrasan muchísimo? Luego vives fuera del país. Si no te llega la beca, si no te dan el dinero de la beca, ¿qué haces? Estás viviendo en un país donde la moneda es muy cara y eso yo lo he visto acá con compañeros que, me acuerdo en el sexenio de Peña Nieto hubo también un atraso en los pagos de la beca para los estudiantes de Conacyt y uno de nuestros compañeros tenía beca de Conacyt. No tenía ni para comer. Entonces, es muy complicado, ¿no? Les dan este dinero para que ellos vivan fuera y paguen todas sus cosas, ¿no? Y ocurría durante el sexenio de Peña Nieto y ocurre ahora también. Entonces, ellos están siempre pendientes de que les entreguen en verdad su beca, pero no les dan un millón de pesos. A esta chava, por ser hija de quien es, y no vengan con el cuento de que no, le entregaron lo que le darían a un estudiante para todo el doctorado. Yo creo cuatro años. Más o menos si ustedes dividen la cantidad entre los meses que estamos hablando, de cuatro años el doctorado más o menos, se van a dar cuenta que es el promedio de beca que tiene cada estudiante, que no va más allá de los mil, mil, doscientos dólares. A ellas se lo entregaron en 2019 y 2020 juntito, aparte lo de su beca. Entonces, aquí apesta corrupción, aunque salgan a defenderla siempre, nunca, ellos nunca, nunca tienen la culpa de nada. Ellos son buenos, ellos no son corruptos. Y la forma altanera que tiene Claudia Sheinbaum a decir, ¡Ah, lo que digan en las redes sociales! ¡Qué vergüenza, en serio! Que le sigan aplaudiendo a estos ladrones. Estos son los que se quejaban de la corrupción. Y los seguidores de estos también. Y ahora la aplauden. Y la solapan. Justo cuando está el tema tan grave del Conacyt y de los científicos que están siendo imputados por la Fiscalía, y aparece esto. Pues no que no había becas para quien no las necesitara. La hija de Claudia Sheinbaum, Mariana Imás Sheinbaum, por supuesto que no necesite el dinero. Claro que no. Que vaya y le pida dinero a su padre ladrón. Porque eso es su padre, un ladrón. Saludos, compas. Este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.